Amigos muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida y es un honor para todo el equipo de producción que nos reciban en la comodidad de su hogar, esta tarde del sábado de gloria donde les tenemos grandes eventos para que los disfruten con nosotros, abrimos con la charreada de gala por el 87 aniversario de fundación de la Asociación Metropolitana de Charros, que sirvió como marco para la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2020-2022 que preside el contador público Adrián Rosales Ortega. Asimismo disfrutaremos tres de las cuatro competencias del torneo por equipos por el 48 aniversario de los Charros del Peñón, además de su charreada de gala con grandes invitados por parte del presidente Miguel Plasencia Anaya. Así que quédese en casa y acompáñenos a disfrutar estos grandes eventos, porque gracias a ustedes la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. ¡Mirandillízate! Ya llegaron estos Charros bien montados, sí señores, son los Charros del Peñón alegres y cantadores, son los Charros del Peñón alegres y cantadores, para alegrarle a la fiesta y mostrar sus tradiciones.